15.03 en toda la República Argentina. Aplaude, Vicky Casaurán, porque es una hermosa tarde. Hoy estoy arriba, porque el día está lindo, ¿viste? Está claro. Hoy estoy arriba. Allí estaba de muy mal humor, hoy estoy mucho mejor. Vamos todavía. Vamos. Esa es la Vicky que queremos. Esa es la actitud. Bien. Bueno, y además vamos a hablar de la serie del momento, la serie de Netflix, El Reino. Y vamos a hablar de la revelación de la serie. Tenemos una escena para mostrarte y después charlamos. A ver. Este tipo está loco, casi me mata, yo me voy. Usted no se va a ningún lado. ¿Qué pasó? Se me tiró encima, me rompió el traje, puso en juego mi integridad física. Buenas tardes. Buenas tardes. Nada, doctor. Venga para acá, por favor, explíqueme qué pasó. Tal vez este loco, tal vez sea inimputable, no lo sé. Lo que sí sé es que él tiene derecho a una buena defensa y yo a no ser su abogado defensor. Yo no voy a pillar, mandó a Badajoz. ¿Ve? Eso es lo que sucede. Ahora el señor dice que no mató a Badajoz. ¿Cómo que no lo mató? ¿Usted se está declarando inocente? ¿Es consciente de que lo vieron miles de testigos? No, no, no. Yo maté, pero lo maté a Armando Badajoz. Maté al pastor Emilio. Yo clavé la daga en la bandera de su iglesia. Yo le atravesé la espalda. Yo la saqué. Machada con sangre, con la sangre del pastor Emilio. Cárdenas, ¿usted se está enterando en este momento que el asesinado fue Badajoz? Yo se lo dije cuando leí el acto. ¿Se enteró cuando se lo dijo a su abogado? Ese no es mi abogado. Mi abogado es Julio Clámez. ¡Ya verá Julio Clámez! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese es Cárdenas! ¡Ese es Cárdenas! Ahora nosotros vamos a charlar con el actor que lo interpreta, es Nicolás García Jum. ¿Cómo te va, Nicolás, querido? Aquí Vicky Daniel, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muchas gracias por la comunicación. Hola, Vicky, hola, Daniel. ¡Tanto tiempo! ¡Gracias! ¡Tanto tiempo, querido! ¡Qué bueno verte! Y qué bueno verte en una ficción realmente que la está rompiendo. Yo terminé de verla este fin de semana. Me encantó. Y no porque estés ahí enfrente mío, sino me encantó tu laburo, ¿eh? Nicolás, la verdad que impresionante el trabajo que hiciste ahí. Y nada, me imagino que estás muy contento, aunque ya estás rodando otra cosa. De eso también vamos a hablar. Pero digo, ¿cuáles son las repercusiones que tenés vos de la serie? Porque uno la hace y hasta que no sale, después no sabe. Pero después salís a la calle y ¿qué pasa? Sí, no. Estoy súper contento con todo lo que está sucediendo con El Reino. Soy súper fan de la serie en sí. Hay unos grandes actores, los libros están muy bien, la cinematografía es maravillosa, la dirección está muy bien. Y al estar en Netflix, es como que tiene un poder de alcance muy grande. Y todo lo que está sucediendo con la serie, la verdad que más no puedo pedir. Estoy súper contento. Nico, hay muchos que te conocemos hace mucho tiempo, ya hace más de 10 años que trabajás acá en Argentina, en distintas ficciones. Pero puede ser que también esta serie haya posibilitado que personas que quizás no te habían visto actuar, lo vivieron por primera vez. No sé si vos lo notás. Pero yo quizás, no sé, mi papá no te había visto. Y de repente, ahora en El Reino dice, ¡qué buen actor! El que interpreta, Remi, ¿te pasó eso? No, sí, obvio, obvio. Netflix es como la plataforma más grande que hay en el mundo. No sé, llega a 190 países, trabajaron a doblaron o no sé cuántos idiomas. La verdad que sí, obvio, que claro que sí. Hay gente que me está conociendo recién hoy, aunque sea actor hace 20 años, y hace 10 años estoy acá en Argentina, me imagino que hay gente que obviamente es la primera vez que me ve. Y eso es genial, porque es lo primero que es mío. Y es algo que yo ni siquiera estoy muy acostumbrado a hacer, que es como algo, venía siendo mucha comedia. Remi, yo soy amigo. Y me encanta lo que está sucediendo con Remi, yo soy amigo. Nicolás, vos llegaste al país hace 10 años, contémosle a la gente que naciste en Paraguay. ¿Viniste para trabajar? ¿Viniste buscando otras oportunidades? ¿Cómo es tu llegada a nuestro país? Bueno, yo soy actor hace 20 años en Paraguay, trabajo desde hace 20 años, siempre tuve trabajo en Paraguay, si bien no está muy desarrollado todo lo que es televisión, sí hay un desarrollo de teatro y ahora está comenzando un desarrollo de cine interesante. En el 2009 hago Siete Cajas y antes de que se estrene Siete Cajas me mudo a vivir a Argentina, porque tenía muchas ganas de investigar de seguir con la curiosidad, ¿verdad?, del actor, de conocer nuevos maestros, nuevos profesores, que se yo, nueva gente. Además, Buenos Aires es como la meca artística acá en Latinoamérica, donde, no sé, hay 300 museos, no sé cuántas bandas tocan por día. O sea, tenía ganas un poco de venir a vivir eso acá, ¿verdad?, porque en el 2005 había venido a hacer un intensivo de clown con Cristi Martí y, bueno, ahí me quedé bastante enamorado de la ciudad y volví después de cinco años y listo, ya me quedé acá, me quedé hace diez años, igual me voy y vengo siempre de Paraguay y eso, me voy y vengo, estoy medio un poquito en los dos lugares. Trabajás en producciones muy grandes, como en el caso del Reino, y también haces cosas más independientes. ¿Qué tiene que tener un proyecto para que te guste? ¿Tiene que ver con el guión? ¿Qué es lo que te atrapa en general de los proyectos artísticos? Bueno, qué sé yo, tiene que ver con todo, ¿verdad? Tiene que ver con todo. Puede haber un actor con el que tenga muchas ganas de trabajar Claro, un director con el que tenga muchas ganas de trabajo. Como Marco Antonio Caponi, por ejemplo, como trabajaste con él. Claro, con Caponi. Claro, con Caponi. Con Caponi hicimos una obra de teatro que casi nos sacamos los ojos ante los dos, pero fue un... La vi, la vi, claro. Bueno, Coltés no sé si haría de nuevo, la verdad que ahí no sé si me metería de nuevo, pero sí, no sé yo, me tiene que atraer el guión, me tiene que atraer... Son distintas cosas las que pueden suceder para que me guste un proyecto. Qué sé yo. No tengo una... Porque mirá que he hecho de todo. No quiero decir... Estoy tratando de nombrar todas las cosas que me pueden salvar después en un futuro. Ah, no, y este proyecto, ¿por qué agarraste, chico? Ahora te interrumpimos. Estás en un rodaje. ¿Qué estás rodando y cuándo se viene? Estoy haciendo la 1.518, que es la tira nueva de Polka. Tengo entendido que sale... No sé, no quiero... Tengo entendido que sale la segunda semana de septiembre. No sé si ya... No sé si... Ya salió el trailer. No sé si no se ha anunciado esa fecha, pero ya la has tirado acá. Creo que sale la segunda semana de septiembre. Es una ficción de... De más de 80 capítulos. La estamos haciendo hace... Hace cuatro meses. Hay un elenco de primera. Gente maravillosa. Directores. Parte técnica. Una gran producción. Polka Ramona Villa. Ahí en... En Estudios Baires. Estoy también con otra compatriota paraguaya que se llama Lali González. Entonces estamos haciendo una dupla de paraguayos que es interesante porque hablamos en un... Hablamos en un... En un yopará paraguayo. Está interesante. Que nos dio para adelante el director, los productores. Y creo que va a ser interesante lo que va a suceder. Qué bueno, realmente. Está buenísimo porque hay un montón de paraguayos viviendo en esta ciudad. Y muchas veces argentinos interpretan paraguayos en la ficción. Sí, sí. No, está bueno porque... Porque es bastante... Se entiende el idioma. No es que es otro idioma. Es difícil primero. Pero una vez que entras, vas entendiendo ya cómo se van... Pasa con todos los distintos tonos que hay en Latinoamérica. Y me parece que... Me parece que apostar a eso es súper interesante. Porque hay peruanos también dentro de la villa que hablan de otra manera. Qué sé yo. Pero hay un elenco maravilloso. Hay colores... Hay actores de todos los lugares. De todos los lugares, inclusive. Digo, de distintos lugares del ámbito actoral. Y creo que la mezcla esa está siendo muy interesante. Y, Nicolás, ¿cuál fue la repercusión de tu familia? Porque no la tenés acá. Imagino que la mayoría, la mayor parte de tu familia se encuentra en Paraguay. ¿Qué te dijeron con el reino? No sabemos armar una familia. Creo que no la vieron. Somos los... No, mentira. Están muy contentos. Están muy contentos. Me llegaron mensajes muy lindos de mi familia. De mis amigos, de toda la gente de Paraguay. Están súper contentos con... Están contentos con poder ver un acento familiar en Netflix. Me imagino que eso es algo como que le llega bastante de cerca, creo, a la gente de mi país. Qué bueno, Nicolás. Bueno, no te queremos interrumpir más. Sabemos que estás en el medio del rodaje y él se hace un tiempito para charlar con nosotros. Te agradecemos muchísimo. Ojalá nos crucemos pronto, sea en un teatro, sea en una grabación, donde sea. Nos demos un abrazo. Sos un gran tipo. Te hiciste rápidamente querido. No solamente porque yo soy un gran actor, sino porque yo soy una gran persona. Así que, Nicolás, te deseamos realmente lo mejor. Mucha mer. Y aprovecho que es el Día Internacional del Actor. ¡Feliz Día! Y aplaudemos también a este actor paraguayo. Señoras y señores. Que tan bien, tan bien le queda todo lo que hace. Impresionante. Y te tiene flores. Te tiro flores, Nicolás. Bueno, muchísimas gracias, chicos, por la comunicación. La pasé súper bien. Les agradezco. Y les mando un beso a los dos. Y nos vemos pronto. Gracias. Abrazo enorme. Chau, chau. Y ahí queda, ¿eh? Nicolás, qué grande, qué gran actor. Y qué bien está en la serie, ¿eh? Si no vieron El Reino, por este actor vale la pena. Además de otras cosas, ¿no? Pero vale la pena.